con el paso de los años las mujeres adquirimos superpoderes algunos no están nada mal pero cuando cumplimos los 50 hay un superpoder que ya no nos hace tanta gracia todo el mundo me preguntáis lo mismo ya todo el mundo es lo mismo que ya no me acuerdo supongo que en términos generales nace de bueno de la necesidad de compartir determinadas preocupaciones que tenemos algunas mujeres ya no voy a decir todas pero muchas mujeres a una determinada edad no luego ya cómo se gesta el proyecto porque en un parque son cosas que ya se me escapan porque es que el proyecto se inició hace como cuatro años pues es que no te lo puedo contestar porque no lo sé no me acuerdo te lo digo en serio lo único que eso es que nos parecía interesante a mí me parecía interesante la el eso de no sé no de la gente que se reúne para pasear yo de hecho me reúno y siempre me ha parecido cinematográficamente interesante por una parte un reto porque colocar a tres mujeres y tener como sostén solamente sus paseos para una película es un auténtico reto que había que probar y que aceptar hay que hacer cosas distintas por lo que cuenta la película quería un poco mostrar lo que son sus miedos lo que son sus inquietudes lo que son sus en fin lo que están pasando parece que se hace evidente es que no están atravesando el mejor momento de su vida pues la verdad es que fue una delicia porque el parque del príncipe cáceres es maravilloso nos hizo muy buen tiempo y la verdad es que el rodaje ha sido como un paseo como el mismo paseo que tiene en ella es muy fácil pues no es que juegue en un papel esa yo creo que la película lo que de lo que trata de alguna manera es de esa edad en la que nos invisibilizamos un poco no socialmente en la que dejan de mirarnos en la que ya nuestros hijos no nos necesitan porque ya tienen su prácticamente su vida hecha no en la que a lo mejor estamos ya cansadas del trabajo o por el contrario no estamos a gusto porque quisiéramos de alguna manera estar en otro sitio y parece que hemos perdido el último tren eso es de lo que habla la película bueno una cosa es que tiene que cambiar y otros que para hacer para terminar con este tipo de cosas yo no sé exactamente que aquí se puede hacer de hecho se están haciendo cosas son desde el estado de alguna manera y cada gobierno en particular y cada ministerio en concreto los que deben trabajar porque la brecha salarial termine hay muchas cosas por las que todavía se tiene que luchar y yo creo yo creo que hay muchas mujeres que se van a sentir identificadas con lo que les sucede a las tres protagonistas pero también estoy descubriendo que que también muchos hombres se pueden sentir identificados porque hemos hecho una serie de preestrenos y ahí nos hemos dado cuenta que también hay hombres que se sienten identificados con lo que les sucede a ellas bueno a ver siempre nos hacía estas preguntas a los que somos autores y directores y no somos los mejores para recomendar las películas las películas tienen que recomendar los espectadores los que las hayan visto yo lo que puedo decir al respecto es que he sido muy feliz pudiendo rodar esta película porque es la película que yo quería hacer y cuenta las cosas que yo quería contar sí tenemos un guión nuevo que se llama el jurado y vamos estamos todavía trabajando en él y probablemente en un par de meses consigamos terminar bienvenida al mundo de las mujeres invisibles ya no te miran ya no te desean ya no eres una opción no hay hombres es triste pero es así lo triste es que no sepas estar sola eso también es triste te parece